Ya que estamos hablando de Leo Messi y su cambio de look completo, yo quiero traer memes hoy a este programa. Los primeros memes de Leo Messi con su pelo russo, cambiado por su mujer Antonella. Veámoslo. No, ya. ¿Sabes qué? ¿Le queda mejor a Paradona? No, pero... Paradona fue bien. A ver. ¿Messi también renunció a su color de pelo? Leo Messi, new hairstyle. Hay todo sacado de la risa. No, 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 no. ¡Toma! ¡Ese sí que le queda bueno! Cuente que le queda... Como Lady Gaga. Legalmente rubia. ¿También? ¿Por qué no? No, ahí... Eso ya es una falta de respeto. No, Goyita no. ¿Por qué? No, no falta respeto. ¿Pero por qué? ¡Toma! ¡Esto es bueno! ¡Oh, buenísimo! ¡Bueno! ¡Huevo! ¡Ese es He-Man! ¡He-Man! No, ese es... ¡He-Man! Como el príncipe valiente. ¿He-Man? No... Pero... Maradona, no. Maradona, no. Me queda pésimo, pero... Messi ha hecho todo lo que hace Maradona. Corrión. Tengo más memes. Tengo más memes porque esta semana han pasado millones de cosas, pero lo que pasó que a mí me afectó personalmente fue que Bocellur se cambió de equipo. ¡Grande voce! ¡Grande voce! ¡Grande voce! ¿Cuántas veces hay en el estadio? Está la hincha de cartón acá. ¡Oye, tengo fotos con Jaime Pizarro! ¡Ah! ¡Guay! ¡Ah, bueno! ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, guay, guay! Tengo fotos con... con otros. Veamos a Bocellur mejor. A ver. ¿Toma González? ¡Oh! 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 Ahí está. Ahí está. Mira la diferencia, el escolo y el laú. ¡Toma! Totalmente. Es pura pasión. Por fin va a haber pasión en ese corazón. ¡No, pero ya no! ¡Vamos, León! ¡Vamos, Buya! ¿Y por qué sale ahí? ¡Paredes! ¡Paredes! Muy bien, capitán. Arriba dice... ¡Heil Bullita! ¡No! ¡Heil Bullita! Y lo tiene moldazado. ¡No, Leona! ¡Está muy lejos! ¡Po Paredes, no! Oye, digamos que Bocellur se fue a laú, previo pago de 2 millones y medio de dólares. ¡Tengo problema acá! Lo que más ha pagado en la historia del fútbol chino es un traspaso interno. ¡Tengo problema acá! ¡No hay surdos! ¡No hay surdos! ¡Uno no se puede meter en el bolsillo del otro! ¡Pero es para el eterno campeón por la una! ¡Pero me parece una falta de respeto! ¡Ojalá rinda! ¿Qué queréis que te diga? ¡Oye, tengo más memes! Porque yo no sé si ustedes se enteraron, pero este fin de semana hubo una gran marcha. ¡Multipulinaria! ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Una marcha contra la AFT. Sí, claro. Una cosa más terrible. Y también salieron memes, fíjate tú. ¡Obvio! Todo el rato. ¡Obvio! A ver, ¿qué dice? Y la próxima vez AFP vaya a quitarle la plata a esa abuela. Ahí entendí la ANFP. Dije por fin. ¿AFP? ¿Cómo ANFP? ¿Por qué? A ver. Cuando pensé que todo estaba aclarado, llega otra cobranza de la AFP. Sí, está ahí. Es cierto. Es verdad. Porque la quita ya está aburrida. Se está manifestando. A veces me gustaría jubilar, luego me acuerdo que mi ahorro está en la AFP y se me pasa. Claro. Para recibir 70 cucas de jubilación. Es verdad. Sus fondos están en seguros. Las AFP somos de lo más confiables. Eso es realidad. Yo esta gente confío. Y pistola en mano. Qué genial. Aparte como uno puede optar si quiere estar o no. ¿AFP? Al fin puedo. Hay que decir ni uno. La raja. La sigla. Espera. A ver. ¿Y ese qué dice? Escúchame. Escúchame. Es la pica, ¿no? Es la marcha. Sí, tengo que decir que fui a la marcha vestida de monja. Sí, bien. Pero sí, salieron varios carteles que es bueno. ¡Alto en AFP! ¡Eso está muy bueno! ¡Alto en AFP! Buenísimo. Yo quiero una pensión digna. András de casete conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La roca! Ahora, perdón. Dignidad en la pensión, pero indignidad y humillación en la vida marital. ¿O no? Perdón, pero recibir 5 millones de pesos de... ¡Tú me estás! ¡Tú me estás! Las promesiones de Andrade contigo, ¿no? De entregar una burla... De una burla por una persona que recibe 70 mil pesos de pensión mensual. ¡Baldito Andrade! ¡Ya, muchachos!